Te amo, te rujo aquí en el alma, como un puñalco bebé, suave en donde cuando va. Andando con tu muerte. Marillero, marinero, y si es verdad que sabes, porque de si tú no puedo, y en el fondo de los pares hay otro color de negro, del color que siempre quiere. Bailaré, 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 bailaré. Bailaré, bailaré. Y otro color de mar de negro, que el color que siempre quiere quiere. Bailaré, bailaré, bailaré. Y el seguido de todas las mujeres bonitas que nos acompañan. Bailaré, bailaré, bailaré. Bailaré, bailaré, bailaré. En la sombra de un árbol, quiero compasar mi guitarra, cuando alegro esté guapado, no rica la vida es pegada, y quiero morir tan caldo como eres la cigarra. En la sombra de un árbol, quiero morir tan caldo como eres la cigarra, y quiero morir tan caldo como eres la cigarra.